Que jugaron ese día de mayo oscuro y otoñal Las chaquetas abrochadas, cargadas las pistolas Un arón morir como él, y aquí, y por el bien Que jugaron en la sala del camildo capitular A la luz de melones y candiles iluminándolos Un arón morir como él, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí Y aquí, 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh